La economía comienza un periodo de recuperación y mejora la confianza de los empresarios y comerciantes. Sin embargo, el sector productivo espera que se hagan modificaciones al sistema tributario para ser más competitivos. Tras varios años de estancamiento de la industria, se observa una leve recuperación. ¿Qué será mejor en la segunda parte del año? Hemos visto en la actividad empresarial, tanto de industria como de comercio, una mejoría importante. La reactivación va a continuar un poco más fuerte incluso que en el primer semestre del año. Expertos que participaron en el foro sobre el papel de la política industrial en el desarrollo económico, dicen que para mantener un buen desempeño es necesario facilitar el sistema tributario. Si la reforma conduce a una tributación que recaiga menos sobre las empresas, si conduce a una tributación donde las tarifas se puedan mantener relativamente bajas, pero eliminando exenciones para empresas particulares, es posible que eso más bien mejore el ánimo empresarial. Si se hace bien la tarea y además hay buenos precios del petróleo, el crecimiento será mayor en 2019. Estamos en una senda para incluso llegar al 4% del año entrante. El nuevo gobierno comienza en fase ascendente del ciclo económico. Los expertos dicen que hay que aprovechar esa situación.